El concurso Biosmel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional Tenemos que darte un anuncio Por tu resultado positivo de COVID Viste positivo coronavirus Tienes que mantenerte aislada Y la producción acaba de decidir Que tienes que abandonar la competencia Sí, bueno, me dio positivo el examen de COVID Entonces, por ende, quedo fuera de la competencia Pero esto no termine aquí Yo sigo a seguir con el tratamiento Para mejorarme Y luego seguir adelante con esto Que sé que voy a lograr Desde lo más rincóndido lugar de las montañas del litoral venezolano Y ahí enfrente del Mar Caribe Está esta posada Que les advierto que cuando yo venía en camino Se iba metiendo hacia la montaña Y decía, pero Dios, mira dónde me están llevando No, no, no Yo grabé y me voy de aquí Y me he encontrado Esta posada maravillosa Montada a todo meter Dicen Me cuentan Que esta era la casa donde vivía Salvador Garmendia Uno de los más famosos escritores venezolanos Guionistas De radio y de televisión Y comentarista Y entonces Han hecho de su casa Una posada divina Escondidísima en las montañas Maravilloso Tan maravillosa Que yo Que pensaba irme Me voy a quedar aquí Dos días Y así Comienza este capítulo Desde la bella posada Casa Blanca Esperando que lleguen las muchachas Porque no he llegado todavía Pero yo como siempre Tengo que hacer una de las mías Porque no me puedo quedar tranquilito ¿Y saben cuál es? Pues nada más y nada menos Que aquella sorpresita Bueno niñas Bienvenidas a este paraíso ¿Cómo fue el viaje? Bueno igual que el mío Porque yo Me subía, me subía, me subía, me subía Y yo dije ¿Dónde voy a subir yo? Dios mío ¿Qué es esto? Y yo dije Bueno vamos a llegar aquí Y nosotros que nos encontramos Que esta casa Este bello hotelito boutique Como se dice Una posada Era la casa de Salvador Galmendia Un famoso escritor venezolano Y cosa que me impresionó mucho Bueno pues ya Como ustedes saben Hoy Una de ustedes se va Pero como una de ustedes se va Yo he decidido Traer otra Aquí la tienen Así que vamos a comenzar Primero el desfile Ok Entonces a prepararse Para el desfile Y tú Te unes a ella ¿Qué es esto? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero te toque ahora! ¡No te toque ahora! ¡Me la falta de respeto! ¡Para! ¡Pues eso está bueno! ¡Pues eso está bueno! ¡Pues eso está bueno! ¿En serio? ¿No hiciste eso? ¿En serio? No escucharon lo que me dijo porque no grabaron Ustedes la forman ¡No hay derecho! ¡Aaah! ¡No hay derecho! 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 Imagínense ustedes me tiró la piscina ¡Qué abusadora! ¡No hay derecho! Y lo menos que el agua está calientita pero esa como que es la que se va a hoyo ¡Estoy muy bravo! Bueno, la verdad no me asombro que me haya tirado porque ya es la segunda vez siempre me lanzan a mí a la piscina entonces jamás lo tenía que lanzar yo a él también o sea, ¿qué es eso? Agarra, tico, mete, saca, mete, saca que se decida de una vez a quién va a dejar y a quién no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Pero antes, como esto es un concurso, tenemos que hacer una eliminatoria. Pero antes de hacer la eliminatoria, quiero que las cuatro muchachas a las cuales yo le puse el pin dorado, que son Sofía, Grecia, Sabrina y Aliana, me devuelvan el pin dorado, por favor. Porque a partir de este momento, ninguna va a tener inmunidad, todas van a estar iguales. Por favor, devuélveme el pin, que se lo voy a cambiar por el plateado. Gracias. Gracias. Ahora quiero llamar a Adriana. Adriana, déjame decirte que yo te conocí en el casting de Nueva Esparta, Margarita, y te he estado observando de a partir de ese momento hasta hoy, que vi tu desfile en traje de baño y vi tu manera de presentarte, de caminar, vi tu cuerpo. Y creo que eres la única que va a tener inmunidad. Y eso quiere decir que tú vas directo a la final. Porque la evolución, verdaderamente, ha sido sorprendente. Lo estaba comentando hoy con todo el equipo de producción, cuando te vi desfilando, y hoy, pero esta muchacha, como ha mejorado, que bien camina, que bien lo hace, lo hace con soltura, con personalidad, se ve bella, un buen cuerpo, como a mí me gusta. Gracias. Ya sabes, Adriana, que tú, en el próximo reto, tienes inmunidad. Es la única que tiene inmunidad. Ahora toca el turno de llamar a las amenazadas, que son Lady Di, Oriana Manichelli y Susan. Niñas, ustedes están amenazadas, porque ustedes saben perfectamente bien que no lo están haciendo bien, que están fallas, no han dado lo que tienen que dar en la competencia. Hay muchachas que están muy por encima de ustedes, y esa no es la idea. La idea es que todas estén bien, y todas luzcan, y todas sean unas verdaderas reinas. Pero, yo estoy harto, cansado, de eliminar. Entonces, la que van a eliminar hoy a una de ustedes, son ustedes. Ustedes van a tener esto, y aquí van a notar la candidata que ustedes creen que debe de eliminarse dentro de la competencia. No quiero que haya amistad, que hay que lástima con esta, sino sean honestas, verdaderamente honestas. ¿Cuál de estas tres muchachas ustedes creen que no debe seguir en la competencia, porque no está a la altura de todas ustedes? Entonces, se les va a entregar esto, esta plaquita, con un marcador, y van a eliminar ustedes mismos, ustedes mismas, la candidata. Repártelo a cada una, piénsenlo bien, piénsenlo bien. No lo hagan porque fulana me cae mal, o porque esto, porque lo otro, sino verdaderamente porque no están bien preparadas. Realmente pensé mucho escribir a esta candidata, pero considero que ella debe irse porque la siento un poco insegura. Hace algunas clases, ella comentó que se sentía muy desconfiada al estar encima de un escenario y tener pánico escénico. Y considero que, pues nada, tiene que prepararse y de verdad perder ese miedo, porque estamos en un medio donde estar en escena es sumamente importante. Entonces, lo siento, Oriana Barichel, pero mi voto es para ti. Que te sigas preparando. Bueno, considero que hay algunas fallas de ellas cuando estamos en clase, porque no todo es, este... Al momento de la pasarela. Entonces, la siento floja con algunas cosas y aquí hay otras que sí nos estamos esforzando por eso. Bueno, la elegí a ella porque considero que todas nos hemos esforzado y ella no, la verdad no. Y ha pasado muchos momentos que lo que le han dicho no hace caso y pues yo la quiero mucho, lo voy a emitir, pero uno tiene que ser honesta y pues por eso la elijo a ella. Bueno, realmente es algo que no pensé que me iba a tocar hacer. No tengo nada en contra de ninguna de las tres, pero con respecto a la competencia, Leidy, primero que es una chica que tiene un potencial increíble, es alta, es bella, pero me he dado cuenta que no ha sabido aprovechar la oportunidad que Osmel le ha dado, que es de rebajar. Y bueno, de verdad que si yo estuviera en su lugar, estuviera traumada y estuviera haciendo dieta desde... ni comería realmente. Entonces, es algo que creo que a ella la eliminaría de la competencia por eso. Escogí a esta persona porque durante todo este transcurso que hemos tenido en el concurso, no he visto ningún avance de ella, por más que sea puntual y disciplinada. Y bueno, para estar acá hay que ser constante y evolucionar. Por algo está amenazada y bueno, las cojo ella. Bueno, cuando conocí a Susan me parecía una candidata increíble, bellísima, pero a medida que fue pasando el tiempo dentro del concurso, me di cuenta de que no estaba totalmente enfocada. Siento que en muchísimas ocasiones era impuntual, no estaba pendiente de las pautas que teníamos y eso es importante para ser la ganadora del concurso de Osmel y todas estamos bastante comprometidas con esto. Así que por eso la elegí. Creo que no se la tomaba lo suficientemente en serio. Decidí votar por Oriana, ya que hemos tenido muchísimo tiempo de preparación y no se ha notado avance con respecto a ella. Por algo no estaría amenazada, no es nada personal, pero siento que debería salir de la competencia. Voté por Oriana porque considero que no se le notan las ganas de estar acá. La escogí a ella porque siento y pienso que no pone el suficiente empeño para estar acá. Estoy rodeada de mujeres exitosas y bueno, lo demuestra el hecho de que Osmel es el que las está eligiendo. Fue muy difícil tomar la decisión, sin embargo, creo que ella tiene una de las dificultades que es su peso y es por eso que la elegí. Eliminaría a Lady Di porque bueno, durante nuestra competencia hemos realizado diversas actividades, hemos estado en constante evaluación y creo que de acuerdo al tiempo en el que estamos en el concurso no he visto evolución en mi compañera. En ciertas actividades no asiste, no hay responsabilidad en la vestimenta, en el arreglo personal, en el orden. Así que esta es mi decisión. Bueno, yo considero que la única persona o la única persona que tiene la capacidad para eliminar a una persona dentro del concurso es Osmel Sousa y todo su equipo. Por eso yo me guié más por el empatismo que tengo, la empatía y la conexión que tengo con cada una de las tres amenazadas y por eso elegí a Oriana Baricelli, con la que menos he compartido, con la que menos he estado en el concurso. Por eso decido que ella sería la eliminada por mi parte. Bueno, niñas, ya han votado ustedes. Y les digo que por una cantidad considerable de votos por parte de ustedes, han decidido que la que no va a seguir en la competencia es Oriana Baricelli. Tus compañeras han votado y han decidido que tú no sigues en la competencia es Oriana Baricelli. Bien, respeto la decisión de mis amigas. Y bueno, eso me da como pie para esforzarme más, o sea, como que crecer más. No me detiene, nada me detiene. Puedo vivir ahora de pez, más menos. Bueno, Diana, gracias por estar aquí. A usted, gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Hipócritas. ¡Gracias! En el próximo programa Este reto Quiere hacer un homenaje A la Virgen Bajo las diferentes advocaciones En todo el mundo Pero no lo puedo asumir Ustedes saben que este reto De ahora Para mi es muy importante Es cuidado con los colores Porque este no es El mismo color Lamentablemente Tengo que eliminar Dos diseñadores Y dos candidatas ¡Gracias! 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 El concurso Bayos Mel Sousa Fue presentado por Altamira Village Proylan Paez Salomé Makeup El Castillo, Oltremare, Oscar Rondón, Garabord, Dolce Relax y Kim Margarita Hotel Spa, El Arabito, VIP Fitness, Aguavista, Ivo Contreras, Handela, Pet2Go, Elegance Professional.